Nos encontramos con Carmeza Giraldo de la marca Divina, bienvenida a Colombian Fashion, el único portal de moda en Colombia. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, sé que el sábado tienes tu pasarela con Divina, ¿cómo te sientes? ¿Estás emocionada? Súper feliz, soy una mujer, está muy alegre y me gusta la marca Divina, ¿por qué? Porque es un pantalón que viene de tirito alto, como para decir, para las gorditas, que no nos sacan nuestros gorditos. Es un pantalón más bien, no es muy clásico ni tampoco muy sencillo. La horma, la calidad, espectacular. O sea, la marca va dirigida para toda clase de mujer, para las mujeres divinas. Sí, divinas. Para toda clase de mujer, gordita, flaquita. Para todas. Bueno, ¿qué vamos a ver en la pasarela? Pues vamos a ver, o sea, va a ver un desfile muy bonito, con nuestra modelo, o sea, va a estar espectacular. ¿Qué vamos a ver? Mucho jean, muchos colores. Más que todo, la gama de colores es el azul oscuro, negro, tenemos bragas, que es lo que está ahorita en moda. O sea, muy típico al acomodo de las mujeres, de nosotras las divinas. ¿Hace cuánto está Divina en el mercado? Año y medio. ¿Y acá en el Gran San? Acá en el Gran San, año y medio. Pero acá llevamos como ocho años en el Gran San. Bueno, ¿y qué siente la marca Divina para, siendo parte del Gran San? Porque cada vez el Gran San coge más fuertes a esta feria, que es la sexta feria, la confección mayorista. Cada vez tiene más influencia en el mercado de todo Colombia. Súper, súper, el Gran San es un centro comercial que acá viene todo mundo, o sea, acá, y los precios son súper económicos. No es que porque un jean acá va a estar de 70, 80, o sea, no podamos comprarlo. No, es la facilidad para uno comprar un jean. Es espectacular el Gran San. Bueno, pues mándale un saludo a todos los que nos están viendo para que vengan y visiten tu local. ¿Cuál es el número de local? 20-02 y 15-06. Por acá los esperamos. El sábado los invitamos a una pasarela que vamos a tener a las 11 de la mañana. Muchas gracias. ¡Gracias!